¡Vamos a bailar, guarita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es la Babe! ¡No es la Babe! ¡No es la Babe! Posterior a la misa se realiza un convivio amenizado por eventos culturales Aprovecho la ocasión, aprovecho la ocasión, si mi vestido es de arte, soy un juro en la suerte He querido a mi bendición, para el ser de la buena muerte venga una fuerte ovación ¡Cerrete! 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 Para posteriormente cerrar con broche de oro con la tradicional quema de castillo Y siempre para el señor Cruz, siempre han hecho un castillo muy precioso, año con año Ven como probaré a mi Dios que amo, las cosas para que sean muy buenas Es así como transcurre cada año la fiesta y el ritual de coordinación en honor al señor de la buena muerte El cual se proyecta para su resignificación y que la comunidad se percate de la gran importancia que representa realizar este ritual Y preservarlo a través del tiempo, ya que se corre el riesgo de que las nuevas generaciones no lo vean como riqueza cultural Y por ello, con el pretexto de la fiesta tradicional en honor al señor de la buena muerte Hacer hincapié ante las comunidades tanto visitantes como local La importancia de los rituales y costumbres que los distinguen como alfajayusenses Que no se pierdan nuestras costumbres Enseñarle a nuestros hijos, a los nietos Esta tradición, yo creo que es para la familia de uno Crean en el catolicismo Que sea creyente Porque si no crees en nada, no eres nada Y creer más en el jefe, en el rey de reyes, es más que suficiente Por eso es esa tradición que se le oculta a uno a la familia Pues que se mantenga esa fe Que se mantenga cristianamente la fe Creer que esta imagen Pues es un símbolo de Dios nuestro Señor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!